Aún veo el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Amor Vuelve vida mía La fuerza mil días Con tu amor Volverás Volverás Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí Siempre Siempre El tiempo pasa Amor 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 Un año no es un siglo Solo y yo Volveré Amor Vuelve vida mía La fuerza mil días Con tu amor Volverás 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 Volveré 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 Volveré